¡Gol! ¡El Fisgol! Otra que ha hecho constelaciones familiares, mi amor, es nuestra íntima, Rincón, futbolista, ¿de dónde, Giri? Acuérdame el nombre. Está ahorita en la Sampdoria, en Italia. En la Sampdoria, Italia, mi amor. Mira quién se trajo, a Cecilia Re. La novia es italiana, ¿no? Las novia es italiana juegan juntas, mi amor, y se la trajo a Colombia a pasear y le ha mostrado todo lo típico colombiano, que así es como debe ser. ¡Ay, qué pena con ella! ¿Por qué? ¡Qué pena con ella, muchacho! Haber encontrado el país como está en escuadrón. ¡A ese peladero! Vea el coche en el roto y ¡tacata! ¡Se le va! ¡Qué vergüenza! Mi amor, y eso no es nada, le va a dar una vuelta por Colombia, ¿no? ¡Ah! Me da mucha pena con ustedes, pero no la pudo haber traído a un país más bello que Colombia. ¡Ay, qué bonita tú! Sí, sí, fíjate que sí. Yo vi una llama, ¿será que la subió? ¿Le tomó la foto en la llama? La subió a la llama. Usted es la llama del Parque Bolívar. Hay dos llamas. ¡Ay, míralas! Acuérdense que la trajimos. ¡Ve! ¡Ay, divina! ¡Qué romanticismo! ¡Ve a la bola y chupemos de la mía cerveja! ¡Ay! ¡Ay, divina! ¡Ay, ahora te chupo de la bola! ¡Ay, divina! ¡Ay, divina! ¡Ve a la envidia! ¡Ay, me encantan! Yo también soy de las que doy comida en la boca. ¡Ay! ¡Ay, me lo juro! Sí, yo hago así. ¡Vos la masticas! ¡Vos la masticas y se la pasas, Mari! ¡La regurguitas! ¡Mari mastica! ¡Eso es noticia nacional! ¡Mari mastica! ¡Yo mastico y el traga! ¡Y le pasas ahí! ¡Yo mastico y el traga! ¡Mi amor, ese es el éxito de la flacura! ¡Sí, por qué eso! ¡Porque el hombre es el de Carlos Dientes! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias.